Y muy buenas a todos, guapísimos, aquí Tillo, el manquitillo, que os vengo a traer chicos una nueva noticia que os va a gustar muchísimo, si llegamos a los 100.000 suscriptores antes de este año voy a sortear en un directo o en varios 40 tarjetas Robux de 400 Robux cada una, ojo eh, así que esa es la noticia, espero que os haya gustado, así que suscribiros, activar la campanita Y gente, os dejo con el vídeo de hoy, ¡vamos! ¡Suscríbete! ¡Ey! Buenísimas a todos chicos y chicas, pero bueno, 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 como lo saltamos DDXX, madre mía, saluditos a todos y a todas ¿Eres DDXX? ¿No? Ah, sí, 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 saluditos a todos y a todas, pero ¿dónde nos encontramos hoy otra vez de nuevo que estamos todos los días aquí? Un día sí, un día no, un día sí y un día tampoco Estamos chicos en Pony Trading y tenemos un nuevo Kodiguitillo que los vamos a poner ahora mismo, pero lo primerísimo de todo gente que os doy con la cabeza, ya sabéis, pegarle un pedazo de like al vídeo Suscribiros al canal, que me ayudáis muchísimo y seguirme a mi cuenta de Roblox, ¿para qué, tío? ¿Para qué? Pues para jugar juntitos en los directillos, o no, DDXX DDXX es de pocas palabras, solo dice hola y adiós Bueno gente, vamos a por ese código que nos han puesto nuevo ¿Y dónde tenemos que ponernos? Pues aquí, en códigos de YouTube, ¿vale? Así que nos subimos a la plataforma, perfectísimo Y vamos a por ese código que se nos va a desplegar aquí atrás, aquí, nos ponemos de frente para que lo veamos, chicos Así, que nunca nos hemos puesto, venga, vamos a por él Y aquí tenemos el Kodigazo PINEAPLE Uy, 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 ¿y qué nos va a dar este Kodiguitillo? Pues nos va a dar una piña Bueno, bueno, Wade, te he visto un poquito ahí bandeando, ¿eh? Bueno gente, copiarlo bien, PINEAPLE Y le damos una piñita debajo del bar Bob Esponja, Bob Esponja Uy, muchas gracias ¿A quién se nos ha suscrito, por favor? Ailín, pulgar, gracias Y chicos, chicas, le damos en 3, 2, 1 Esa piñita ¡Uy, qué guapísima! Bueno, 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 tremenda, ¿eh? La habéis flipado La cogemos, madre mía, chicos Tremenda piña Ojo, que es una casa Bob Esponja Bueno gente, un saludo enorme Espero que se haya valido Hola, Wade, saluditos Y saluditos a Wade y a DDX Que son mis suscriptores Ya sabéis que os podéis unir en los vídeos, chicos Si me habéis conectado Y nada, un saludo enorme Espero que se hayan valido los códigos Ya sabéis Un super like Suscribiros Y nos vemos ¿Dónde, tío? ¿Dónde? En los directillos, chicos Adiós Adiós Chao, chao Mira, mira, tío el manquitillo ¿Cómo se lo sabe? Sí, señor Chao, chao, chicos Adiós, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!